Saluda el ingeniero Diego Andrade, a quien damos la bienvenida. ¿Se ha obtenido alguna respuesta de la primera autoridad de la ciudad ante este exhorto? Diego, bienvenido. Buenos días, Gustavo, queridos amigos radio oyentes. La verdad es que hemos venido insistiendo algún tiempo atrás ya con el alcalde, con sendos comunicados en donde le hemos solicitado que se dé esta coordinación, este liderazgo que debe tener el alcalde frente al COE y conjuntamente con el COE y con el Ministerio de Salud, trabajar también con las clínicas privadas que son parte del sistema y lo que nosotros hemos llamado un comité de crisis o incluso le hemos dicho un cuarto de guerra en donde se manejen las decisiones conjuntamente analizando todos los ángulos de lo que puede estar afectándose en esta pandemia. No solamente es dejarle que el sistema de salud actúe por su lado, sino que tiene que ser coordinado. Eso es lo que le hemos pedido. Es una oportunidad que tiene el alcalde con este exhorto para organizar adecuadamente y no delegar una decisión, un liderazgo a directores o personal de tercer nivel en la alcaldía, en el municipio, para tomar estas decisiones. Creo que es el momento en que el alcalde tiene que liderar esto. Y en este aspecto, pues, toda la ciudadanía sentimos que está haciendo falta esto. Y lo que ha hecho la mesa de salud es, pues, expresar esta falencia de liderazgo y exhortarle, pues, de alguna manera al señor alcalde para que luego de cuatro meses de pandemia hay muchas cosas que se saben ya sobre la enfermedad y simplemente, pues, hay que tomar decisiones conjuntamente con no solamente las personas que están conformando el COE, sino con todo el sistema de salud, tanto privado como público en la ciudad. Este comité de crisis, pues, debería estar trabajando a nivel diario, si es posible, con toda la información que se obtenga para generar la información que se requiere. Porque en este momento, Gustavo y amigos oyentes nos han dado mucha información respecto a lo que debemos hacer para no contagiarnos. Y está bien que se dé esa información, pero no se da información de lo que debemos hacer cuando nos contagiamos. En este momento hay mucha ciudadanía, mucha gente que está contagiada y que no sabe qué hacer. Y una de las cosas que se están diciendo, o digamos se prevé, es que se llame al número 171. Y este número es una sentencia de muerte. Llamar a este número es sentenciarse, porque lo único que hacen en este número es decirle que tome agua y que se quede en casa hasta que no pueda respirar y entonces vaya a un hospital. Eso es una sentencia de muerte y todos sabemos que ya en este momento los médicos saben cómo tratar y tienen que darse un tratamiento temprano con anticoagulantes, con antigripales, con antipiréticos, etc. Los médicos lo saben. ¿Cómo puede ser posible que un sistema público no esté dando la información a la ciudadanía a dónde debe acudir cuando se sienta con los síntomas? Para recibir no solamente información, hacerse la prueba, sino también el tratamiento adecuado y temprano para evitar que esa persona llegue al hospital. Porque una vez que esa persona no puede respirar y llega al hospital, es una sentencia de muerte. Diego, muy buenos días. Nos gustaría también tener algunas reflexiones de ustedes sobre cómo ha venido actuando tanto el COE nacional, el COE cantonal y el mismo alcalde de la ciudad de Cuenca. Pues el exhorto que se hace desde esta mesa con la participación de personas, representantes, representativas de la sociedad civil, es un exhorto más. Recordemos que hace no mucho, profesionales de la salud, investigadores y académicos, hicieron ya llegar un comunicado muy parecido sobre las necesidades que se estaban evidenciando para poder atender y contribuir de mejor manera a la prevención y la atención de la pandemia, de la emergencia sanitaria aquí en la ciudad. Es decir, este no es el primer exhorto o la primera carta que llega en este sentido al alcalde de la ciudad, a la municipalidad de Cuenca. Han habido comunicados y cartas públicas que ya se han expresado, que ya se han expuesto con anterioridad, pero vemos que los días, los meses siguen pasando y las preocupaciones cada mes se intensifican, no solamente por el incremento constante y permanente de casos, el abarrotamiento de las casas de salud, de las unidades de cuidados intensivos. Acabamos de hablar hace muy brevísimos instantes con el doctor Luis Tamayo y él nos dice que se suma una preocupación adicional que es la de falta de medicamentos e insumos para que los profesionales de la salud puedan atender de mejor manera esta pandemia. Ese sentimiento de que los COEs, tanto nacional como locales, están absolutamente desconectados es un sentimiento general en todo el país. Vemos que el COE nacional emite disposiciones para, por ejemplo, el feriado que acabamos de pasar, cuando los COEs cantonales están pidiendo a gritos que se suspendan las actividades turísticas y que se suspenda la movilidad de las personas porque el nivel de contagios está demasiado alto en los diferentes cantones en donde se manejan y se conocen las realidades propias de cada local. Entonces, esa desconexión es evidente y ante eso, pues creemos que el liderazgo tiene que ser mayor. Es el liderazgo local porque localmente sabemos cómo podemos manejar la crisis. No es lo mismo manejar la crisis en Cuenca que en Guayaquil o en Salinas o en La Libertad. Tenemos que manejar de acuerdo a nuestro propio sistema de movilidad, nuestra propia idiosincrasia dentro de la ciudad. Y este es el liderazgo que debe tener el alcalde, entendiendo cómo es el proceder de cada uno de los ciudadanos dentro de cada localidad. No es realmente, Diego, nuestra intención el alarmar indebidamente, pero es necesario señalar que se está viviendo un momento crítico. La situación local realmente se va complicando. Van cerca de dos meses en los que hay en forma casi permanente saturación de las unidades de cuidados intensivos. Rosana mencionaba las declaraciones que acabamos de tener con el doctor Luis Mario Tamayo, uno de los especialistas en COVID-19, dirigiendo la unidad de cuidados intensivos en uno de los principales hospitales de la ciudad de Cuenca. Él acaba de advertir sobre la imposibilidad de conseguir en el mercado relajantes musculares específicos, incluso trajes de protección para médicos y para médicos, situación que estaría afectando al hospital Sentinela, así como a los hospitales privados. Ante esta situación tan delicada, ¿cuáles son las sugerencias específicas que surgieron el día de ayer de esta reunión de la Mesa de Salud? Básicamente lo que se maneja en la Mesa de Salud es la prevención, la atención temprana. La idea de la Mesa de Salud es que los pacientes no lleguen a los hospitales. Mucha gente no necesita llegar al hospital. Tiene que darse tratamiento temprano con medicina sencilla, medicina que está disponible y que todos los médicos saben tratar con estos medicamentos. Si es que le dejamos al paciente sin información de qué es lo que debe hacer, a dónde debe acudir, en qué lugar puede hacerse una prueba, qué medicina debe tomar, no tiene información de un médico que le diga cuál es el tratamiento a seguir, pues ese paciente se va a quedar en su casa. Como mencioné hace un momento lo que le dice el número 171, quédese en su casa tomando agua hasta que no pueda respirar. Obviamente que se van a saturar todos los sistemas de salud. Entonces no está por allí. En Guayaquil, la alcaldesa de Guayaquil tomó medidas de prevención y puso 40 brigadas con médicos, equipos e insumos que van por la ciudad, recorriendo los barrios, recorriendo las casas, entregando medicina, haciendo pruebas. Y eso ha frenado en Guayaquil, el proceso de contagio y más que todo la mortalidad, que es lo que más nos debe preocupar. Porque esta enfermedad produce mortalidad, pero si es que no atendemos adecuadamente y a tiempo a los pacientes. De lo contrario, es controlable la mortalidad que produce el COVID. Así es que aprendamos de lo que están haciendo en otras ciudades. Mencionado el caso de Guayaquil, no conozco si en otras ciudades se esté dando el caso, pero Guayaquil es evidente porque la mortalidad y el contagio que tuvieron en un inicio fue controlado y fue controlado a través de la alcaldía de Guayaquil. Y lo hicieron bien, aprendamos de eso. Y eso es lo que le exhortamos al alcalde. Señor alcalde, tome los ejemplos de otras ciudades que están haciéndolo bien. Guayaquil lo ha controlado ya muchísimo y está dando atención oportuna, eficaz y temprana a su población. Bien, queremos agradecerle al ingeniero Andrade, integrante de la Mesa de Salud en la ciudad de Cuenca, Mesa de Salud que ha exhortado al alcalde de la ciudad a conformar un comité de crisis, de realizar cambios para enfrentar esta compleja situación que se está viviendo. El día de hoy hubo una rueda de prensa virtual. Están de por medio las denuncias sobre la especulación también que se estaría dando con los medicamentos. Hay una falta de control de precios oficiales y esto está generando nuevamente condiciones de especulación. Que no lleguemos a las situaciones tan denunciadas que se dieron en otras ciudades del país, en la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, en donde estamos viviendo escándalos que tienen connotaciones incluso de carácter política por ese terreno fértil que se generó con la falta de control de las autoridades que permitió la especulación en el sector de la salud. La Mesa de Salud tiene la dirección de la doctora Tatiana Neira, con quien esperamos conversar en las próximas horas o los próximos días y también como portavoces han sido nombrados el doctor César Hermida, un prestigioso catedrático, ex catedrático de la ciudad de Cuenca, el doctor Leonardo Alvarado, médico también, con una larga trayectoria en la política local.